Más de mil lámparas se pusieron a flote para iluminar el río Potomac en National Harbor, en la capital estadounidense. El Festival Mundial de los Faroles del Agua creó una espectacular y brillante exhibición de luces desde que el sol comenzó a ocultarse hasta la entrada de la noche. El río se asemejaba a un mar de estrellas. Fue una brumosa noche de verano que abrazó los deseos de los asistentes a la luz de las velas en la superficie oscura del río. Miradas silenciosas acompañaron a las linternas a la deriva, llevando luces de esperanza, amor, felicidad, curación, paz y conexión. Las linternas personalizadas fueron hechas en papel de arroz y madera, por lo que son biodegradables y ecológicas. El Festival Mundial de los Faroles del Agua está alojado en unas 30 ciudades de Estados Unidos este verano. Al liberar los faroles, se busca encontrar curación, felicidad, amor, paz y conexión con humanidad. Con información de la oficina en Washington, D.C., Estados Unidos, Noticias Xinhua.